¡Hey muy buenas a todos! Hoy estamos en un nuevo video Y esta vez estamos mostrando este mazo que tengo pero ahora si necesitas o es necesario una carta legendaria Esta vez se necesita chispitas Es un buen mazo, no es muy pesado Tiene tropas pequeñas, bueno que no cuestan mucho elixir Para poder ciclar el mazo y ciclar el mazo para tener al chispitas Para combinarlo a chispitas y poner de tanque al gigante Ahora mismo les mostraré como funciona el mazo Aquí en unas paredes que tengo, por allí Bueno aquí Dejamos que cargue Aquí tengo para empezar Espero a que me ataque el contrincante Para saber que pone aquí como no atacaba Yo le he puesto cosas Podemos ver que Así que puede saber Algo más Ganarnos Nos dice que tiene el zap Así que teníamos que tener cuidado Distrae un poquillo al chispitas Nos avienta el tronco Tiene también los bárbaros de élite Ah no, los bárbaros normales Y como no tenemos cosas que pesen mucho Podemos ciclar Y poner cosas así rápido Para que también no nos haga tan feo en un contraataque Y uno de los que nos estaba haciendo un poco más de daño Era el verdugo Y ya Así que optamos por Distraer al verdugo Primero matando a esas tropillas Que son molestosas Ya que está distraído el verdugo Las arqueras y el zap lo preparamos perfectamente Por cosita pequeña que tenga Ahora mandamos el El espíritu de hielo Para congelar esas tropas Aunque no nos hace de mucha ayuda Por lo que Bueno Seguimos intentando Llegar a su torre Como ven Se la vamos tocando poco a poco Pero solo Aquí solo Busquen La manera de De engañarlo Y poder colocar a Chispitas Y el gigante Por delante Y algunas otras tropillas Por atrás Siempre también Teniendo listo El zap Por si tiene esqueletitos O cosas pequeñas Que te distraigan a chispitas Aquí vemos Como le vamos a tirar La torre Ya estamos A nada Prácticamente De tirársela Nos tiene un barril de duendes Se lo logramos defender Vamos a colocar La mosquetera Y el gigante Así Tropas pequeñas Que vayan por detrás Ayudando también A chispitas Y al gigante Los dos Ahí Hice una mala jugada ¿Por qué? Porque colocó Al Entonces ahí Se los Los mata Aquí tenemos Va a derribar Y entre esas tropas Ya llegaron Y así es como va funcionando El mazo También aunque tengan Cuando tienen zap Ustedes deben saber Cómo aprovechar Algunas veces O ocasiones Que Que les Que se llegan a equivocar O algo Para poder Que ellos Utilicen el zap Y ustedes Ya teniendo en cuenta Que no les van a poder Resetear A chispitas Por aquí tenemos Una Donde Muestra Un mazo Rápido Vamos a ver Bueno aquí en esta ocasión Tiene al Mago eléctrico Lo cual El mago eléctrico Es Muy molestoso Para este mazo ¿Por qué? Porque nos Deせて Y nos lo vuelve a cargar Y nos lo vuelve a hacer A cargar Problema Cuando tienen O pueden tener Las dos Las descargas Y el mago eléctrico Aquí Prácticamente Usamos a chispitas Para defender Y bajarle Demasiada Vida Rápido De una manera rápida A ese gigante noble Colocamos Colocamos el gigante Pero Vemos que aquí nos va a colocar El mago eléctrico Lo cual No nos ayuda en nada Por lo mismo que les dije Se los empieza a resetear Y chispitas Se queda inmóvil No hace prácticamente nada Así que En estos Tenemos que buscar La forma De Hacer que El contrario Gaste Al mago eléctrico Para así Poder poner A chispitas Y que no No lo esté Reseteando Una y otra Y otra vez Aquí vemos Que tiene Las esqueletillos Tenemos el Zap Nos va a colocar La princesa Se la mata Sin ningún problema No No alcanza A disparar Porta Cuando En estos casos Que llegan A tener El Eléctrico Puedes poner Cosas adelante Cosas pequeñas Atrás del Del Gigante Para que así Y también Hasta atrás Eso es cuando Tienes mucho Elixir Pones Así vas poniendo Cosas pequeñas Como lo voy a hacer Aquí Voy a poner El gigante Congelamos A ese Y tenemos Cositas Pequeñas Para ir Por ejemplo Ahí pusimos A las arqueras Y van a ir Matando Al Al mago eléctrico Si consigues Disparar Ese chispitas Ya le hicimos Ya Así deben De Ahora si Ganarle A ese Al Mago eléctrico Poniendo Al gigante Atrás Algunas tropas Pequeñas Tan Rápido Y Así que El Mago eléctrico Se Dispare Otras tropas Y si de preferencia Puede Disparar Chispitas Lo hará Y destruirá A ese A ese Mago eléctrico Así que no tendrían Mucho problema Pero si les va a causar Un Problemilla ¿Por qué? Porque Es algo Es algo molesto Te va Te va a resetear Tus chispitas Como lo vemos En este lado Del lado izquierdo Pero Ya Tiene muy tocada Su torre Así que No creo que Aguante mucho tiempo Nos pone ahí La balleta Aunque Prácticamente No le va a servir Casi de nada Vemos Cae la rabia Poca vida Tenemos a chispitas Otra vez Para Bajarle Demasiada vida Rápido De una manera Rápida Al gigante noble Ahí Pum Ya No No hay mucho Que Casi no lo mata Ahí ya tenemos Un buen combo Algo difícil De tener Ahí El Lo Lo clave Fue El El Espirituito De hielo Lo cual Congeló al Mago de hielo Y hizo E hizo que Por un rato Y el 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 Megas Siguiera Atacándole O sea Este Este es muy buen Mazo Solo que Consta de la Carta legendaria Con chispitas Así que Espero que Les haya gustado Recuerden Suscribirse Darle a like Dejarme Sus comentarios Y Espérenme Para nuevos Mazos Si o con Legendarias Para subir De arena Así que Nos vemos Hasta la Proxima